No tiene, no tiene que darle ahorita, ¿no? No tiene ya niña tampoco, ¿sí? Ay, qué cosita. ¿Por qué nosotras no nos vamos así? Ellos quedan más tranquilos. Bueno, a ver. Mi amor, ¿vos cómo te llamás? ¿Vas a contestar? ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Perdón. ¡Violeta! Ay, perdón. ¡Violeta, pase, Violeta! Perdón, vine a visitar a mi sobrina, pero me parece que me equivoqué de habitación. No, pero es una suerte. ¿Qué número es, Violeta? 414-60. Ay, con razón, claro. Pero no, no, esto el destino es así. Nosotros estábamos tratando de ponerle nombre, no encontrábamos nombre, y cuando la vimos dijimos los dos Violeta. Ay, no me diga. Porque le vamos a poner Violeta, si usted nos permite. Ay, pero ¿cómo no les voy a permitir? Muy agradecida. Pero es una hermosura. Qué bonita es. Qué suerte, Violeta. Es hermosa. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la paz, qué suerte la escuela, qué suerte escuchar la voz de la abuela. Qué suerte. Qué suerte, ay, que esta noche voy a verte. Qué linda, hermosa. ¿Viste, Violeta? Violeta. Qué suerte. ¿Viste, Violeta? ¿Viste, Violeta? ¿Viste, Violeta?